Se ha dicho de que esta sentencia sería contraria a la Constitución Política del Estado y se ha dicho a través de algunas voces opositoras de que se estaría atentando contra la institucionalidad democrática del país. Analicemos estos dos temas punto por punto a la luz del derecho, a la luz de la Constitución y con la ley en la mano como debe ser. El artículo 256 de la Constitución Política del Estado de nuestra Constitución Democrática aprobada por Voluntad Popular por el pueblo boliviano en el referéndum del 25 de enero del año 2009 establece lo siguiente y voy a leerlo para que todos lo entiendan. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre esta. El parágrafo segundo de este mismo artículo dice Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. ¿Qué nos dice este artículo constitucional? Este artículo clave de la Constitución Boliviana, que tiene relación con otros artículos como el 410, el artículo 13 del texto constitucional aprobado, reitero, por el pueblo boliviano. Nos dice que cuando en un tratado internacional que sea ratificado por el Estado boliviano se establece un derecho más favorable al que está contenido en el mismo texto constitucional, este derecho se aplica de manera preferente, es el término exacto que utiliza la Constitución, sobre el texto constitucional es lo que dice el artículo 256 de la Constitución Política del Estado Ahora bien, ¿qué dice la Convención Americana de Derechos Humanos? El Pacto de San José de Costa Rica El documento más importante de derechos humanos que existe en todo el continente americano suscrito en la ciudad de San José de Costa Rica el 22 de noviembre del año 1969 y ratificado por el Estado boliviano mediante ley número 1430 de 11 de febrero del año 1993 Este tratado, el tratado central de los derechos humanos en América Latina ha sido ratificado por el presidente Jaime Pazamora el 11 de febrero del año 1993 aceptando la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tal cual reza esta disposición normativa Este tratado, este pacto fundamental denominado Pacto de San José establece en relación a los derechos políticos en su artículo 23 lo siguiente y me voy a permitir abusar de su paciencia de ustedes también para dar lectura y tener una convicción cabal de lo que estamos hablando Dice, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades en materia política A. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y C. De tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país Parágrafo segundo, el más importante, textual La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal Esto quiere decir que de acuerdo a este pacto La Convención Americana de Derechos Humanos Los derechos políticos para ser elegidos pueden ser suprimidos o restringidos exclusivamente en criterios de edad cuando uno no tiene la suficiente edad nacionalidad cuando no es del país residencia cuando no vive en el país instrucción cuando la constitución y la ley requiere un grado de instrucción y no se lo tiene capacidad civil o mental cuando una persona se encuentra incapacitada de actuar civilmente o está declarada interdicta o condena por juez competente en materia penal Estas son las únicas causales de acuerdo al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1969 los únicos casos en los que se puede restringir los derechos políticos Es decir, el Pacto de San José de Costa Rica establece derechos más favorables a los que establece la propia constitución política del Estado En virtud de eso el fallo, esta sentencia que hemos conocido a última hora del día de ayer 28 de noviembre está la sentencia constitucional plurinacional 084 quebrado 2017 siendo magistrado relator el doctor Macario Lahor Cortés Chávez una sentencia que tiene aproximadamente 80 páginas concluye en una aplicación exacta de lo que les acabo de explicar y vamos a leer la parte resolutiva de acuerdo a lo dispuesto del artículo 256 de la norma suprema el artículo que me he permitido dar lectura con ustedes declara la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por ser la norma más favorable en relación a los derechos políticos sobre los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Constitución Política del Estado en relación a las frases que restringían el derecho político a ser elegido por más de una vez de manera continua en otras palabras dentro de las certezas en las que nos movemos los juristas dentro de las certezas jurídicas que se pueden tener más allá de los comentarios y los análisis políticos los comentarios políticos que se puedan hacer dentro de las certezas dentro de las que nos movemos los juristas este fallo respeta y desarrolla plenamente la Constitución Política del Estado el que el Tribunal Constitucional hubiera fallado de una manera diferente hubiera sido violar el artículo 256 de nuestro texto constitucional hubiera sido inaplicar la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica del año 1969 ratificada por el Estado boliviano hace muchos años el 11 de febrero del año 1993 en el gobierno de Jaime Paz Zamora lo que nos ha insertado como nación, como Estado en el sistema interamericano de protección de derechos humanos a través del sistema de la Organización de Estados Americanos por si esto fuera poco tenemos aquí tres sentencias una sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional de Managua República de Nicaragua del 30 de septiembre del año 2010 tenemos otra sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de lo Constitucional de Honduras del 20 de abril del año 2015 y tenemos una tercera sentencia constitucional de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de San José de Costa Rica del 4 de abril del año 2003 tres fallos uniformes que declaran estrictamente lo mismo que ha declarado la sentencia constitucional que ha emitido ayer el Tribunal Constitucional Plurinacional estrictamente lo mismo inaplicabilidad de partes de la Constitución Política del Estado por contradicción con derechos reconocidos en los tratados internacionales concretamente del Pacto de San José de Costa Rica que establece derechos más favorables en beneficio de los ciudadanos estos países no tienen un artículo tan claro un mandato tan preciso tan concreto como el mandato establecido en el artículo 256 de nuestro texto constitucional que obviamente genera la posibilidad del desarrollo constitucional lo que en materia jurídica también se denomina control de convencionalidad aplicando de manera preferente los tratados internacionales cuando estos prevean en materia de derechos humanos normas más favorables este es un análisis rápido que hemos podido hacer en horas de la noche sobre el contenido de una sentencia una sentencia bastante certera una sentencia bastante extensa una sentencia que por supuesto marca un elemento y un momento importantísimo en el control constitucional boliviano aquí no se ha actuado en ningún sentido contra la constitución política del Estado y estamos en condiciones de enfrentar cualquier debate en ese sentido ha sido un análisis riguroso un análisis jurídico un análisis reitero dentro de las certezas que nuestra ciencia la ciencia del derecho nos permite tener en relación a la característica antidemocrática hemos escuchado a algunos opositores hablar de golpe de Estado golpe contra la constitución y una serie de circunstancias nada es más democrático que asistir en igualdad de condiciones a un acto electoral teóricamente lo que algunos candidatos de la oposición estarían defendiendo sería su derecho de ir a una elección sin la presencia del presidente Evo Morales y eso no es democrático eso no es igualitario eso no es equitativo como ya han dicho algunos voceros de la oposición si tienen la certeza de que pueden competir en francaliz como se dice en igualdad de condiciones con el presidente Evo y pueden ganarle que vayan a las elecciones vivimos en un Estado absolutamente democrático los procesos electorales como el del día domingo y los procesos electorales para elecciones generales y elecciones regionales están totalmente y plenamente garantizados no es verdad lo que ha dicho política y arteramente el señor Luis Almagro secretario general de la organización de Estados Americanos de que se haya dictado un fallo para perpetuarse en el poder este fallo desarrolla derechos no de una persona no de dos personas de todos los ciudadanos bolivianos que pueden participar y terciar en absolutamente todos los procesos electorales que se den en nuestro país este fallo no permite ni sugiere la perpetuación en el poder de nadie ni facilita ni genera las condiciones para que ninguna persona en particular pueda ser beneficiada este es un fallo que desarrolla derechos y el señor Almagro tiene que conocer nuestra constitución antes de inmiscuirse como ya lo he hecho anteriormente en asuntos internos de nuestro país él tampoco puede suplir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que de acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica son los órganos competentes para pronunciarse para interpretar y para desarrollar precisamente este instrumento el Pacto de San José de Costa Rica por lo tanto esta sentencia desarrolla la constitución no solamente que respeta la constitución sino que desarrolla la constitución esta sentencia promueve la democracia y el ejercicio de los valores los principios de un sistema democrático representativo como el que vivimos en nuestro país y no corresponden las afirmaciones erróneas que hemos escuchado entre esta noche entre la noche y esta mañana de parte de algunos líderes de la oposición en consonancia con una nueva afirmación totalmente desafortunada incorrecta del señor Luis Almagro secretario general de la organización de estados americanos